¡Más te lo clavas! ¿Es un vídeo? ¡Mi cara, mi cara! ¡Tiene la cara de conejo! ¡Tío, vas a ir lejos! ¡Mi cara, mi cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi cara, mi cara! ¡Mi cara, mi cara! ¡Ah, mira! ¡Sí, mira, mira! ¡Y así que lo has visto! ¡Y nos despedimos para hoy!